¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Oigan, el día de hoy pues les traemos el unboxing Eso del unboxing la verdad es que me lo estoy tomando como demasiado real, demasiado seguro Me está gustando bastante comprar productos, enseñárselos completamente Paso por paso que ustedes vean qué calidad trae el producto Que ustedes vean para qué les puede servir, el tiempo de uso Muchísimas veces pasa que compramos algún producto que nos gusta bastante Que vemos en redes sociales y pasa de que viene con ciertos detalles o ciertas cositas Entonces aquí en Roman Barber vamos a descubrir eso con todos los unboxing Si ustedes quieren que haga también un unboxing que traigan ganas ustedes de ver Déjenme en los comentarios y ya yo les puedo como que checarlos muy bien Aquí en Roman Barber siempre pasan carros Como les comentaba, entonces por ejemplo ustedes pueden como poner unos comentarios Román habla de esto, habla del otro, compra esto y muéstranos que tal funciona y todo como viene completo El producto que hoy le vamos a hacer un unboxing o la maquinaria que hoy vamos a hacerle un unboxing Es a esta shaver, la verdad es que esta shaver ha salido al mercado hace como unos, creo Calculándolo unos 5 meses, no sé, ayúdenme con eso en los comentarios Pero salió el año pasado, la verdad es que yo vi muchos tiktoks de esta máquina Vi varios tiktoks, me llamó muchísimo la atención, ayer fui a Fast Barber y la adquirí ahí Les voy a dejar aquí el arroba del lugar de Fast Barber, es un lugar seguro, confiable Y que te garantiza que todos tus productos van a salir super bien Vamos a empezar abriendo la caja Yo estoy muy emocionado, yo la verdad cada vez que compro una máquina me emociono siempre Bueno, vamos a abrirla, esta chida, todo es de metal, toda la cajita Y pues de inicio así viene, viene con su cartoncito Y vamos a sacar la shaver Para los que no son barberos y no saben que rollo Shaver es una máquina que nos ayuda a... A su trabajo de la shaver es como un rasurado profesional que te deja super suavecita la piel Por ejemplo, tú te rebajas tu barba con alguna marcadora y de ahí pasas shaver Y pareciera que te rasuraste La verdad es que está chida, me gusta bastante Yo dejé de usar rastre y empecé a usar shaver Y cuidé un poquito más mi piel, ¿saben? O sea, eso se los garantizo Voy a pasar a poner este tapetito Que también lo adquirí en Fast Barber Este tapetito está chido porque si se dan cuenta como que aquí Chequen Se resbalaba Entonces opté por el tapetito Muy bien, entonces pues viene la shaver Ahorita vamos a pasar a abrirla y enseñarles como los detalles y los beneficios Ahí continuamos Sorry los ruidos que pasan y se escuchan Estamos enfrente de un boulevard y la neta aquí es como que todo se escucha y luego los vecinos Otro show Continuemos Bueno, viene, ok, vamos a pasar ¿Saben que lo que tiene es que como que yo nunca le he entendido a estas cajitas? Trae como el cartón y todo, pero siempre Chequen, termino rompiéndolo A veces trato de abrirlo como si fuera un regalo con mucho cuidado Pero se me complica señores Bueno Esto si me llamó muchísimo la atención Trae una pila Ok, trae su pila Y Me gustó bastante que trae Su basecita para que esto luzca así Paradita y todo en tu estación de barbería Y luzca muy bien Ok Está super padre Chequen Viene tapada Ahorita vamos a destaparla Con que cuenta este producto Esta máquina Ok Les digo que siempre viene todo bien presionado O sea, está chido Pero al momento de hacer los inboxes Siento que Es como que Bueno, muy bien Pues este viene siendo el camarazón Donde venían todas las herramientas Las máquinas Babyliss te manda esta máquina Con Un cable Amo esos ruidos de los camiones O sea, me viene a descansar No, no es verdad Cuenta con un cepillito Que es como para darle mantenimiento a tu máquina Veo que esta vez Babyliss No Me mandó Lo demás O sea, que viene siendo como Por ejemplo Muchas veces te manda aquí una llavecita Muchas veces te manda aquí aceititos O así Y esta vez Pues no Nada más viene con un manual Y listo Y pues la famosa calcomanita Que siempre te mandan Bueno Ahora vamos a pasar A usarla Y que tan Buena Va a salir esta máquina De inicio Pues vamos a quitarle Este plastiquito A la base Que es La que viene ahí Viene la pila La pila no veo que traiga nada de Calcomanías Como para desprender Y pues Vamos a pasar A poner la pila Ok Tiene su lado Al parecer Tiene su lado Ahí está Así entra Y encaja Y me gusta Tiene buen estilito Chequen de abajo Se ve como súper Súper planita Súper cómoda Lo que quiero saber Es que Oh no chicos Yo Ocupo aclararles algo Hace rato les dije Que era para mantener Para la máquina Veo no Lo que pasa es que A mi me está gustando Muchísimo Que muchas empresas De maquinaria Están optando Porque las máquinas Se sostengan así Se mantengan Paradas Y pues en tu estación Luce súper bien Este rollo Pero no me equivoqué Así que descartamos Esa posibilidad Esa no se mantiene parada Esta base Creo al parecer Solamente es Para La pila O sea nomás Va a ser para la pila Quiero saber Como sacamos La pila señores Oh aquí tiene Un botoncito atrás No sabía Yo es la primera vez Que estoy usando esto Y se los estoy compartiendo Ustedes directamente Ok en la parte de atrás Trae un botón rojo De ahí Es donde saca la pila Chequen Me gusta Práctico Pero al parecer Esta pila Solamente Se pone aquí Y es como Empieza a cargar La pila Muy bien Ahora vamos a pasar A ponerle De nuevo la batería La pila Para pasar A usarla Ok muy bien Vemos que Del lado de la pila Trae como Un ganchito El cual pues Si gustas Colgarla La verdad No me gusta Colgar las máquinas Siento que Pues Arriesgas a que Se puedan caer O algo así No se No me gusta De la parte de atrás Chequen Trae como Un candado Una función de candado Nunca lo había visto En ninguna Shaver En ninguna máquina Entonces Trae una función de candado Donde Pues Al hacerle Para este lado La máquina Ah caray Ok El candado Viene siendo Para que Ok Vamos a abrir Es como luce Muy nice Muy nice La La maquinita Ok Traemos este candado Tras pero Yo no se para que es No leí las instrucciones Siendo sincero Ok El candado es para que Ok a ver Sale de todos modos Para que es el candado Señores No sabemos para que es el candado Así que vamos a ver rapidito En el manual que nos manda la empresa Muy bien Aquí tenemos los manuales Nos enseña Advertencia No fuerce La batería Para Introducirla No la fuerce Eso significa que Pues existe la posibilidad Que la batería Este Sea como Frágil Entonces Si no entra Como Fácilmente No la fuerces A que entre Ok Nos dice Entonces Vamos a poner así O sea esto tiene que suceder Si esto se traba Es porque no puedes meterla Entonces Aquí nos dice que Tiene que fluir la batería Para no forzarla Y pues No se te descomponga O fíjense Nos está diciendo aquí Que La máquina Perdón La batería de abajo Nos dice cuando la batería Está a punto de acabarse Eso es un plus Bueno eh Porque pues Cuando se está a punto De acabar la maquina La pila O sea Nos sirve bastante Ok Ya encontré Cabeza de afeitado Pivotante Bloqueada Ok Ya Ya supe para que es El candadito Que viene acá atrás Ok El candadito Nos dice que Con el candadito abierto La máquina Es Flexible Y Sin el candado La máquina No es flexible Buena opción Está chido O sea que la máquina Se mueve A conforme la estás usando Bueno Para iniciar Vamos a pasar A ponerla Sin el candado Y vamos a pasar A prenderla Ok Ok Seguen como suena Suena padre Ok Aquí nos dice Ok Ahí tiene movimiento Al momento de usarla A mí me gusta La shaver Porque la uso mucho Como en los cachetitos Checa Yo soy súper delicado De la piel Entonces Cuando me rasuro Me irrito muy feo Y con la shaver Pues lo que tiene la shaver Es que Les voy a ser sinceros Siento que la shaver Cualquier shaver Te cuida más la piel Que el rastrillo O sea es una opción Si tienes tu Como tu piel muy delicada Ok Muy bien Ahí con el candado Pues es flexible Sin el candado Se mantiene Fija Pasamos a hacer Las observaciones Algo que me gustó Bastante Es el color De la máquina La estructura Es como que innovadora Está muy padre Como les comento Pues yo la vi Que estaba muy viral Esta máquina Entonces me llamó La atención Hacerles el unboxing Algo que no me gusta A mí De lo que es la shaver Es que por ejemplo No trae como Por ejemplo aquí Viene como No trae como Un candadito O algo que me ayude A quitar el candado Y quitar fácilmente Como esta pieza Entonces De la mallita Entonces tenemos que hacerla Como a presión Chequen O sea es una observación Eso no me gustó Siento que afecta mucho Mis cuchillas Y todo ese show Entonces No me facilita Pues por así decirlo Mi trabajo Al momento de Limpiarlo Desinfectarla Porque regularmente Yo paso a desinfectar Con cada cliente Esta Entonces Literalmente estoy quitándola Como cada media hora O cada una hora Que termine un corte Entonces Desinfecto siempre Esta cada media hora Entonces Veo que no trae Como un segurito Es solamente a presión Y eso la verdad No me gustó muchísimo Para serles sinceros Ok Pues la tapita Está padre Mire con su tapita Está cómodo Me gustó mucho Que si trae como que Lo que es el candadito Para el movimiento Me gustó mucho Que trae un botón exclusivo En la parte de atrás Para sacar la pila Me gustó pues Como viene abajo La pila Que trae como el centro De carga Y nos dice como Cuanto Es lo que tiene De batería Lo que no me gustó Bastante Es que no se puede Mantener parada Yo dije esta basecita Dije que chida Se va a ver En nuestras bases Como que nos gusta mucho Que en nuestra base En nuestra estación De barbería Como que luzcan mucho Paraditas las máquinas Muy parras Muy perritas Ok Lo que no me gustó mucho Fue como que La batería Pues se carga Nomás Y pues No se mantiene Parada la máquina Pero pues Es al gusto De cada quien ¿No? Este Me gustó bastante El tipo de centro De carga Este Que estén Usando esto No se me llama Mucho la atención Es cómodo Porque Pues es fácil ¿No? Y al parecer Carga como más rápido La máquina Eso Podrían ser como Las observaciones Bien amigos Pues esto fue todo Por el video de hoy La verdad es que me gusta Hacerles un unboxing Está chido como Abrir un producto Enseñárselos todos Sus pros Sus contras Y pues Para que nos puede servir Y si nos va a ser Funcionable al momento Que lo adquieramos Igual si ustedes quieren Que pruebemos un nuevo producto Pues déjenmelo saber En los comentarios Los invito a que me sigan En mi red de Instagram Que es donde estoy Más al pendiente Y si ustedes quieren una cita Si ustedes quieren saber algo Manten un mensaje por Instagram Ahí es donde siempre estoy Como 100% Es la red que manejo más Es la que más me gusta usar Entonces siempre estoy Al pendiente de ella No se les olvide Ya saben Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Y darle like A este video De esta manera Ustedes me apoyan Y así me doy cuenta Si si les gusta Este pedo Del unboxing Que la verdad es que Se me hace divertido Por lo pronto pues Ya los voy a dejar Yo soy su compa Roman Barber Su adorbero favorito Y nos vemos En un próximo video Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video